El gobernador Mario de Neves entregó en la jornada de ayer reconocimientos a docentes de diversas localidades de la provincia. Se trató de la distinción Buenos Educadores de Chubut 2016. Las distinciones fueron entregadas en un total a 16 docentes de nivel inicial, primario, secundario y especial que recibieron el certificado de reconocimiento y una réplica de la llave que abre la biblioteca privada Domingo Faustino Sarmiento. La industria petrolera, reunida en Oil Gas Patagonia 2016, repitió el esfuerzo de no perder el optimismo en medio de la crisis del sector. Sin embargo, algunas señales son elocuentes. La caída de la actividad que rodea la extracción de hidrocarburos se ubica en un 20 a un 40% en baja. Las expectativas compartidas en el sector pasan por la reactivación de los proyectos de gas. El cabo de la policía neuquina, Fabián Escobar, fue imputado por los cargos de homicidio en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego por el balazo que le disparó al gremialista Luis Batidas, la mañana del miércoles, en el Ministerio de Seguridad. A Escobar lo acusaron de disparar a quemarropa a la altura de pecho contra Bastidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!